No mira adecuadamente y con respeto a los niños, niñas y adolescentes que son víctimas de delitos con talentividad sexual. Señores magistrados, con mucho respeto venimos a ejercer el derecho de peticionar, no peticionar por nosotros, sino por los más vulnerables que están contemplados en todos esos instrumentos de derechos humanos que ustedes deben conocer y que sus equipos de trabajo no pueden ignorar. Este es un pedido específicamente para la Sala Séptima, integrada por tres magistrados de los doctores Escoto, Divito y Chichiaro, y es una exhortación al Poder Judicial y a esta excelentísima Cámara a que no vuelva a cometer los horrores y errores que ha cometido en esta causa en particular por la cual hoy nos encontramos aquí. Y por otros niños, les pedimos que tomen debida nota de estos carteles, que no son solamente carteles, sino son consignas de derecho. Los invitamos a que las lean, a que reflexionen. Y si tienen lo que se llama responsabilidad, van a saber que de hoy a más, si ustedes hacen las cosas mal, peticinariemos como corresponde. Muchas gracias. Vamos a dar formal comienzo al acto. La organización viene desde el año 2003, justamente comenzando desde el área penal, para luego en el 2005 y a partir de la sanción de las leyes protectivas, las 26.161, las 13.298 en la provincia, nos diéramos la tarea también de acompañar a todos los niños, niñas y adolescentes en todas aquellas vulneraciones que los pudieron atravesar en el campo de los juzgados de familia y de los organismos públicos que tienen la disponibilidad muchas veces de sus propias existencias o de sus cuerpos. Hoy estamos aquí, no solamente en carácter de abogado por los pibes, no solamente como un capacitador de la Facultad de Derecho, formando por año más de aproximadamente 280 abogados y abogadas por año. A lo largo de cinco años hemos formado más de 1.400 abogados y abogadas especializadas en la infancia. Y esto es una tarea que nos tenemos que dar conjuntamente con el Foro por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, del que soy también miembro cofundador. Entonces estamos aquí para que nunca más se silencie la voz de la víctima, de la víctima niño, niña o adolescente. Que esa voz, su única verdadera posibilidad de poder acceder a las justicias a través de un abogado del niño o de la niña, no hay otra alternativa. Porque si no son manipulados justamente por quienes detentan ciertas facultades, y lo digo a veces entrecomilladamente, para interpretar el interés superior del niño de la manera, como diría la doctora Grossman, con un pronóstico que no se sabe en definitiva si ese pronóstico, esa actitud de negación, de creer que el niño miente, etcétera, etcétera, le empieza a jugar en contra y termina revictimizando una vez más a ese niño que ya fue víctima. Entonces, con esto no podemos seguir más. Nosotros, no hace mucho, y acompañada por Laura y muchas organizaciones que adhirieron y demás, con un abrazo simbólico a los tribunales, hemos realizado también esta demanda de que el abogado del niño, el sede penal, tiene que ser respetado porque es la voz del niño a través de un profesional de confianza que lo está representando. Es el trampolín de acceso real, más allá de las leyes que son muchas veces violentadas porque tenemos unas leyes maravillosas, pero tenemos que hacerlas cumplir y aprender a exigirlas de una vez por todas. Creo que este encuentro que nos estamos dando, si bien no somos muchos, empieza a trascender. Entonces, entre el abrazo a los tribunales, este encuentro de hoy y otros momentos de encuentro y de militancia legal van a seguir existiendo hasta que finalmente, como bien decía José, algunos que ya están más para retirarse que para quedarse, se corren y dejen lugar verdaderamente a los nuevos profesionales que sí quieren estudiar, que sí quieren creer en nuestra infancia y que sí se quieren apropiar definitivamente de las leyes de protección y promoción de derechos de niñas, niños y adolescentes. Gracias, Laura. Gracias. Dice que una niña de 5 años, que a los 5 años no se habla, no se habla. Eso es lo que dice una defensora de menores, quienes están pasando por esta cuadra, que nos están escuchando, tengan o no tengan niños, todos sabemos que un niño a los 5 años sí habla. Entonces, les puede causar indignación. Y yo les pido, los exhorto a la calma, porque las batallas no se dan en la calle. Vamos a terminar positivamente este acto, porque para pelear por la plena vigencia de los derechos hay herramientas. Con indignarse no basta. Los exhorto a la calma. Les pedimos fundamentación de las sentencias. Basta de arbitrariedad con los niños. Si nos resuelven en el día y confirman, no tienen obligación de fundar en extenso. Se tomaron estos señores más de los 5 días que dice el código. ¿Y qué hicieron? En 35 renglones de muy poca autoridad intelectual, lo que hicieron fue copiar y pegar, con argumentos distintos del juez de primera instancia, que es otro que bien baila, el doctor Ponce, que también dijo que a una niña de 5 años se le hace hablar y que una niña no puede poner un sello con su nombre y con una mariposa. Hemos leído todos los carteles. A ver, ¿alguno más? Justicia especializada. Queremos que defiendan la fundamentación, el interés superior. Estos carteles son doctrina jurídica. Estos carteles son normas, son derechos. No venimos acá a peticionar demagógicamente. Venimos con fundamentos de derecho. Soy abogada del niño. Invoco la ley. Y lo que hago en esta instancia junto a ustedes de manera colectiva es difusión de derechos. A los que están pasando les estamos entregando un material que lo que hace es recuperar una consigna. Este material es para difusión y les pedimos que por favor lo tomen, es gratuito. Que no lo tiren. Este material tiene una consigna que dice que los niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos contra la integridad sexual, abuso, tienen derecho a participar del proceso con su abogado del niño. Porque así lo dice una ley. La ley 26061 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Hace 10 años que esta ley tiene vigencia. ¿Qué están haciendo ustedes en estos 10 años que todavía no se han dado cuenta que tienen que respetar el texto legal? Al dorso van a encontrar el texto completo de la ley para que puedan consustanciarse con ellos. Y a los que están pasando que lo reciban, porque esto es alfabetización jurídica. Y solamente responde a cuestiones de orden público. Van a encontrar información donde pueden conseguir un abogado del niño gratuito. Acá no venimos a hacer defensas corporativas ni de intereses privados. Venimos a hacer promoción de derechos. El Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. La línea 102 las 24 horas. Se pueden acercar a la Defensoría del Pueblo. Y en casos de emergencias, que trabaja en materia de abuso, la línea 137. Les pedimos que se lleven este material y que lo difundan. Y a quienes están pasando, que por ahí se conmovieron con esto que dije, porque veo desde acá cómo hay gente que se dio vuelta cuando dice que una línea de 5 años no habla. Les pido que se acerquen a firmar esta bandera. Que esta bandera representa una consigna. Y les van a dar una mariposa, que es un símbolo. Que es un símbolo de esta campaña. ¿Por qué? Porque esta niña, a quien vamos a hablar ahora y vamos a presentar este recurso, que la Sala 7 le ha vulnerado sus derechos por estos tres integrantes, que son jueces designados, firmes, no son jueces subrogantes. Con sus equipos de trabajo, hasta incluso haciéndose eco de lo que dice la Defensora de Menores, objetan que la niña haya participado, firmando, poniendo su nombre en un escrito y que haya puesto un sello con su mariposa. ¿Por qué la niña pone una mariposa? La mariposa tiene muchas significaciones. Pero para nosotros tiene que ver con la transformación. Tiene que ver con el cambio. Con el cambio que esos niños realizan cuando se empoderan y solicitan ayuda. Con ese cambio que el niño hace, cuando empieza a hablar y dice qué es lo que le han hecho. Cuando el niño cuenta del abuso. Cuando el niño habla, al niño se le cree. Al niño se le cree. Entonces, cuando un niño habla, cuando un niño se le cree, hay un proceso de cambio que empieza a generarse. Y los que trabajamos con estas temáticas, sabemos que tenemos que ser muy prudentes y muy cautelosos. Esa mariposa para esta niña, que la armó ella sola porque veía que sellábamos nuestras presentaciones con un sello, la armó ella. Y los jueces le dicen, ojo con eso, porque también la niña firmó una intimación a que le respondieran en tiempo propio, porque ellos se toman su tiempo para responder. Y la niña quería que le respondieran. Entonces armamos lo que se llama un pronto despacho. Y se indignaron. Tanto el doctor Ponce, juez de primera instancia, como los ilustres que están acá, estos tres magistrados, también y dijeron algo en esa sentencia que no tendrían que haber dicho. No solo que la niña no tiene derecho a contar con un abogado del niño, y ahora les voy a explicar por qué, sino que también, de paso, lo que hace es dañar su interés superior, que ella ponga su nombre en un escrito. Esto es indignante. Y porque todo esto genera indignación, y en la calle no lo vamos a resolver, yo les voy ahora, brevemente, porque no los voy a aburrir con términos jurídicos, pero les voy a compartir que hoy ya hemos presentado con esta niña, que es una representante de muchos otros niños, un recurso. ¿Un recurso para qué? Para que de esta indignación tenga una fuerza creadora. De esa indignación ocurra algo positivo. Hemos presentado un recurso de casación. Este recurso de casación, les pido que, por favor, aplaudan que esto en realidad tiene que ver con una herramienta legal. Aplaudamos que tenemos todavía oportunidades procesales, y que no lo vamos a resolver en la calle. Pero no queríamos dejar pasar que frente a la insolencia, frente a la falta al respeto, no va a ocurrir en cuatro puertas, señores magistrados. Van a tener que hacerse cargo, y se van a tener que hacer cargo donde corresponde. En este recurso de casación, que es la oportunidad procesal que tenemos, y que lo van a leer ellos primero, para que vaya a otra cámara, que está allá, que es la cámara de casación, lo que pedimos es que lean este fallo y que le permitan a esta niña, y va a ocurrir en muchos otros casos, que sea defendida por quién. Por un abogado del niño. Porque la niña así lo pide. Porque la niña necesita ser defendida. Algunos puntos críticos al Poder Judicial. Falta de sensibilidad y tacto. No los conmueve nada. No los conmueve nada. Inadecuado tratamiento al niño víctima. La expectativa sobre el desempeño del niño víctima basada en estereotipos. Si el niño no reacciona o no cuenta como ellos quieren, no le creen. Violación al derecho de defensa en juicio. Manoseo del principio del interés superior. ¿Para qué? Para callar. Para sojugar. Para imponer las revinculaciones al niño. Porque es el papá que tiene. Y porque si no, uno no puede hacer siempre lo que uno quiere. Se tienen que ponerse vacunas y estudiar. Y que vaya a ver al padre. Abusador. Toman posición negativa en relación al progenitor que denuncian. Y acá, no voy a desarrollar mucho esto. Es un tema que quizás convoca a otras especialistas. Las madres protectoras. El sistema las intenta sojugar. Y si no se callan, son fabuladoras, señoras, ¿eh? Son locas. Y mientras tanto, ¿qué es lo que ocurre? Tildan de loca a la madre y al niño que relata el abuso, lo silencian, lo intimidan. Hacen futurología en base a sus propias historias de vida. Y claramente hay una mirada de clase. Los miembros del Poder Judicial, ¿de qué clase social provienen? No nos interesa. Tienen que impartir justicia a todos en pie de igualdad. Así escuchamos. Y, doctora, si no ve al padre, a los 20 años el informe psicológico le va a dar cualquier cosa. Falta de interés en la búsqueda de la verdad. No quieren investigar. No quieren investigar. Pretenden que el niño se siente y que a la edad que tenga, cuente el abuso como si nos estuviese contando que tomó un vaso con agua. Eso es un delirio. Y es una falta la interdisciplina. No les creen a los niños víctimas de delitos. Y tampoco hacen una lectura interdisciplinaria del material probatorio. Insisto, no ven lo que se llaman los indicadores de abuso. Los indicadores de abuso. Y pido un aplauso para los profesionales que nos ayudan a poder decodificar los indicadores de abuso. Para los que están caminando, este generalmente no es un tema muy agradable. Pero como sociedad nos tenemos que hacer cargo. Porque la protección integral nos compromete a todos. Le faltan al respeto al niño. Y lo dejo por otro lugar. Y a los letrados también. Hay un magistrado, por el cual ya hemos apelado, que al niño le deniega su participación procesal con abogado al niño. Y dice que el único beneficio sería para la abogada del niño. Una vergüenza. No advierten estos jueces que tienen en sus manos una responsabilidad. ¿La responsabilidad cuál es? Investigar un delito. Investigar. No les estamos pidiendo que tomen posición. Respeten al imputado. Tienen derechos y garantías. Pero investiguen el delito. Y ese delito no es un delito cualquiera. Los que están acá, muchos por cuestiones personales con sus niños. Saben que estos delitos dejan una huella psíquica profunda. Profunda. Estas son algunas de las críticas que le hacemos al Poder Judicial con mucho respeto. Respeto que ellos no han tenido para con esta niña. Y les voy a contar brevemente en este recurso de casación que ya fue presentado en el día de la fecha. ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiendo? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pero no para que se indignen. Sino para que sepan que esta participación que ustedes han hecho hoy, lo que hace es visibilizar que hay muchos otros niños que les ocurre lo mismo. Pero que tenemos oportunidades. Y las oportunidades, ¿dónde las vamos a encontrar? Debajo de los códigos. En los códigos procesales. Tenemos la ley bajo el brazo. Una ley que ellos han ignorado.